hola mis cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a estar realizando el retiro adecuado de las uñas en poligel que debes de tener en cuenta a la hora de retirarlo qué hacer y qué no hacer a la hora de el retiro de estas uñas por este lado les muestro el crecimiento y cómo nos damos cuenta que estamos haciendo una buena aplicación pues bueno no hay desprendimiento si hacemos un buen sellado no tiene por qué haber de pronto partes levantadas ni nada por el estilo estas uñas ya llevan aproximadamente uno un mes casi un mes o el mes no sé un poquito más del mes yo diría que llevan aproximadamente un mes y un poquito porque las hice ya bastante rato y como pueden ver no tenemos desprendimiento si yo le hago así no hay desprendimiento si le hago así me no se levanta si le hago así no se levanta y está también en este caso puede que haya más desprendimiento en esta uña porque tiene una caída ya que mi uña es hacia abajo y entre más crecimiento pues más hacia abajo y palanca la punta hacia abajo entonces pues más desprendimiento pero sin embargo no tenemos desprendimiento entonces como comprobamos de pronto si la aplicación o el sellado en zona de cutícula lo estamos haciendo de forma adecuada bueno que tenemos un crecimiento y que no hay desprendimiento aunque sin embargo puede que haya desprendimiento después de los 15 o 20 días dependiendo del tipo de uña si es una uña que va hacia abajo pues puede que haya mayor desprendimiento que otras uñitas o dependiendo pues del manejo sí pero de esta forma sabemos que hubo una buena aplicación en este caso voy a estar haciendo el retiro de esta uñita esta uñita lleva más tiempo esta ya lleva yo creo que ya para dos meses si no es que un poquito menos pero ya lleva casi dos meses ya acá tenemos una parte de desprendimiento por acá también se ha ido cayendo un pedacito y esto es porque yo me las molesto hasta la canzona de las uñas así es yo me molesto estas partes donde es tiende a ser más delgadas de hecho me arranque esta y esta la arranque si como sabemos que está arrancado como se nota esta me la me la lleve hace ya rato y todavía se alcanza a ver la repercusión en la uña natural que es lo que debemos de tratar de evitar vamos a tratar de evitar y arrancar las molestarlas así ustedes vean que de pronto metiéndole la uña puede salir más fácilmente realmente lo que está saliendo es la uña artificial con parte de tu uña natural entonces no te recomiendo para nada quitarte las uñas tampoco te las recomiendo retirarte las con agua caliente en remojo he visto que están haciendo mucho eso ponen las uñas en agua caliente en remojo con aceite con jabón bueno hacen varias cosas y se lo van quitando y a poquito cero chicas esto daña completamente la uña natural porque lo que estás remojando y lo que va a zafar es parte de tu uña natural entonces de ahí es donde vienen las aplicaciones donde dicen eso lastima la uña eso deja la uña delgada eso es malo para las uñas y no es así es por el retiro inadecuado es por la aplicación también que fue de forma inadecuada el hecho de limar demasiado la uña natural también puede hacer que haya un desprendimiento prematuro y una debilidad fragilidad en la uña natural entonces son diferentes circunstancias en las que podemos dañar nuestras uñas naturales por eso hoy quiero explicarles cómo hacer un retiro adecuado para que tu uña esté sana para que esté en las mejores condiciones y pues también van a poder ver diferentes vídeos donde van a ver la aplicación adecuada para que no lastimen la uña natural entonces vamos a hacer el retiro de estoñita en este caso voy a estar utilizando el removedor este removedor de sistemas para uñas este es de la marca la marca de más glo que puedo decir que me gusta muchísimo esta marca y voy a estar utilizando estos que son como unos porritos en silicona que me van a ayudar a conservar como el calor y el algodón humedecido también lo podemos reemplazar por papel aluminio para iniciar para iniciar voy a estar cortando la uña si aquí donde está terminando la uña natural por allí voy a hacer un corte hacia afuera bien el sentido en el que lo voy a hacer esto es porque quiero como dejar la uña un poquito más corta para que el limado no lleve tanto tiempo listo ahí termine cortando el año y no corto un lado y el otro lado sin necesidad de cortar la uña natural aquí ya podemos ver el grosor que tiene la uña en poligel que siempre tiende a ser más gruesa en el centro esta uña yo la pegué con molde dual y vamos a utilizar una lima en este caso yo lo voy a utilizar por el lado 100 es una lima 100 180 pueden utilizar también una lima un poquito más agresiva también pueden utilizar un drill y vamos a limar solamente donde tenemos el producto toda la uña debemos de limarla para que quede mucho más delgada que ya les mostré el grosor ustedes vayan observando el grosor y vamos a ir limando de a poco como les digo pueden usar el drill también que es mucho más rápido aunque esta lima al ser nuevo pues también va a ser muy rápido la mayor cantidad de producto está en esta zona entonces es la parte que yo estoy limando aquí ya pueden ver que queda mucho más delgada la idea es limar por lo menos un 80 por ciento del grosor que tiene la uña ya cuando la vean lo suficientemente delgada podemos hacer la aplicación del removedor también podemos retirar por completo el producto con lima pero deben de tener más cuidado por el hecho que pronto nos podemos pasar a la hora de limar y ya he terminado de retirar el grosor no voy a hacer demasiada fricción en un solo sentido por eso voy limando una parte después otra lo puedo hacer de forma horizontal o lo puedo hacer de forma vertical yo prefiero hacerlo de forma horizontal porque de esa forma es menos probable que yo lastime en la uña natural sacudó la uñita voy a aplicar una gotica de aceite cualquier tipo de aceite protector que tengan ya sea un aceite de coco cualquier aceite que ustedes tengan que ustedes manejen vamos a aplicarlo en la parte de la yema también para que el removedor no reseque demasiado la piel aunque este removedor considero que no reseca para nada la piel con una monta de algodón muy pequeña no vamos a utilizar demasiado algodón impregnamos el removedor y que bien impregnado ubicamos en la unita ubicó bien el algodón en la punta voy a presionar y vamos a meter la unita aquí con la parte del huequito hacia abajo estos porritos son súper prácticos además de que no gastamos papel aluminio pero si no tenemos estos borros también con un pedazo de papel aluminio empezamos primero poniendo el papel aluminio arriba y lo envolvemos y cerramos para que contenga el calor y que el removedor se conserve y actúe sobre la uña aquí podemos esperar de 10 a 15 minutos dependiendo del grosor como yo no deje una una aplicación demasiado gruesa pues yo puedo esperar 10 minutos y perfectamente ya va a estar y va a estar disuelto el producto pasado 10 minutos voy a retirar todavía está fresco por lo que estaba dentro del forro y con el empujador vamos a realizar el retiro del producto me lo fácil que sale esto queda así como así como como de cascarita listo son residuos que quedan pero si pueden observar acá se ve como medio brillante es por la base cual y son residuos que quedan que quedan muy muy delgaditos y si queremos podemos dejar eso unos dos minutos con este mismo algodón si todo lo volvemos y lo tapamos y lo dejamos dos minutos para terminar de retirar todo o también podemos utilizar un bloque pulidor llámese bloque pulidor o una lima esponji o cualquier tipo de lima que sea muy suave para retirar los residuos que quedan de la aplicación aquí podemos hacer la aplicación nuevamente si es que necesitamos volver a aplicar o simplemente terminamos de arreglar la uñita la limamos aplicamos una basecita y listo si de pronto ven algún residuo con la lima muy suavemente lo pueden retirar a mí me gusta terminar la punta con la misma el bloque pulidor o con la lima esponji para sellar la punta algo que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar un retiro de la crígel o el poligel es que el producto diga sokov que significa esto que es un producto que va a ser fácil de retirar con acetonas sí o con productos removedores si no dice sokov puede ser más difícil que retire con el removedor y no se va a poner para nada fácil y vas a tener lo que retirar más bien con lima obviamente con mucho cuidado puedes dejar la capa más pegadita a la uña e ir retirando de a poco te recomiendo siempre cuando vayas a comprar un producto que diga sokov para que sea mucho más fácil el retiro algo importante que me gustaría que habláramos es de este producto normalmente se llama como removedor mágico o removedor en gel este producto normalmente se vende con una etiqueta donde no trae ningún tipo de ingredientes no sabemos su composición súper importante chicas es un producto que no recomiendo arde en la piel puede ocasionar fácilmente alergias o dermatitis y también puede dejar las uñas mucho más delgadas de hecho si tú lo pones sobre la uña artificial y lo dejas mucho tiempo la uña se empieza a como a tostar o ablandar si va a hacer que se encorve es un producto demasiado fuerte a menos que tú encuentres un removedor en gel o un removedor mágico que traiga composición es un producto que no te recomiendo utilizar y mucho menos en clientas aquí puedo utilizar el removedor en gel para realizar una leve limpieza hacerlo en seco no es muy recomendable utilizar agua en las uñas y menos en uñas que sean frágiles como las mías normalmente mis uñas son tienden a ser muy frágiles aunque como pueden ver no son uñas que se van a doblar demasiado mis uñas son frágiles pero son flexibles que es lo normal no deben de quedar con hojita ni nada por el estilo y acá hago una limpieza muy suave para retirar la célula muerta limpio con una toallita y el limpiador y aplicó la base que esta es de mis favoritas un tono violeta muy bonito esta la podemos dejar así nada más o le podemos agregar brillo pero este es todo en uno esta es base color y brillo y este ha sido el resultado del retiro adecuado de estas dos uñas ya saben que esta pues no se retiró adecuadamente este ha sido el resultado espero les haya gustado chicas recuerden que la salud de la uña implica demasiadas cosas tanto en la aplicación como en el retiro del producto un abracito nos vemos en un siguiente vídeo chao chao